Vamos, vamos. Derecha a fondo. Sobre cruce. Derecha uno más. Sobre izquierda tres. Cerrada. Sobre derecha tres. Corta. Sobre lima. Izquierda tres menos. Cerrada. En derecha dos menos. Corta. Para. Izquierda tres. Corta. Sobre derecha cuatro. Mantener. En izquierda tres. Mantener. Sobre derecha dos menos. Cerrada fuerte. 50. Orquilla izquierda. Amplia. Para peligro. Izquierda uno más. Para. Derecha dos. Corta. Para. Izquierda dos. Cerrada. Sobre derecha dos más. Para. Orquilla izquierda. Para. Derecha dos. Corta. Para. Derecha dos más. Sobre izquierda dos más. 30. Izquierda dos. Corta. En derecha dos menos. Corta. Para. Derecha dos. En izquierda a fondo. 150. Izquierda tres. Larga. Cerrada. Sobre. Cima. Derecha dos. Mantener. Sobre izquierda dos menos. Para. Cruce. Izquierda uno más. Mantener. Sobre. Derecha a fondo. Sobre. Izquierda a fondo. Sobre. Derecha cuatro. Corta. Freno. Sobre. Cruce. Derecha uno más. 50. Derecha tres más. Freno. Sobre. Derecha dos menos. Mantener. En izquierda uno. Larga. Para. Izquierda dos. Corta. Para. Izquierda dos. Corta. En derecha dos. Corta. Para. Izquierda tres. Mantener. Sobre. Derecha tres. Cerrada. Para. Izquierda dos menos. Cerrada fuerte. Sobre. Derecha dos menos. Para. Izquierda uno más. Corta. En derecha dos. A fondo. Sobre. Izquierda tres. Corta. A fondo. Sobre. Derecha tres. A fondo. Para. Derecha dos. Corta. En izquierda tres. A fondo. Para. Derecha dos más. Para. Peligro. Cruce. Derecha uno más. 80. Izquierda cuatro. Corta. Sobre. Derecha cinco. A fondo. Para. Derecha cuatro. A fondo. Corta. En izquierda cinco. Corta. 30. Izquierda cuatro. Y peligro. Freno. Cruce. Izquierda uno. Sobre. Derecha a fondo. Para. Izquierda cinco. Cerrada. 30. Cuidado. Porquilla derecha. Sobre. Izquierda a fondo. Para. Peligro. Cruce. Derecha uno más. Sobre. Izquierda tres. Corta. Sobre. Derecha a fondo. En izquierda dos más. Para. Derecha dos más. Corta. En izquierda tres menos. Corta. Sobre. Sobre. Derecha a fondo. En izquierda a fondo. Sobre. Pima. En izquierda dos más. Sobre. Derecha dos. Corta. En izquierda a fondo. Para. Izquierda tres. A fondo. 50. Cuidado. Derecha uno más. Larga. En izquierda dos menos. Cerrada fuerte. Larga. 80. Izquierda dos. Mantener. Sobre. Derecha dos menos. Larga. Cerrada. Para. Derecha dos. Corta. En izquierda a fondo. 30. Me libro. Porquilla izquierda. Amplia. 30. Porquilla derecha. Sobre. Derecha a fondo. Sobre. Izquierda a fondo. Para. Izquierda dos menos. Corta. Sobre. Derecha dos. Corta. Sobre. Izquierda dos más. En. Izquierda uno más. Sobre. Derecha dos. Corta. Para. Intersección. Derecha uno más. Para. Derecha a fondo. Sobre. Izquierda a fondo. Sobre. Derecha dos. Corta. Sobre. Izquierda dos. Corta. En. Derecha a fondo. Para. Cruce. Izquierda uno más. Sobre. Derecha a fondo. En. Izquierda dos. Sobre. Derecha a fondo. Sobre. Izquierda uno. Para. Derecha uno menos. Cerrada fuerte. En. Izquierda a fondo. Y. Meta. Sobre. Derecha a fondo. Sobre. Derecha. Gracias por ver el video.